Para llegar a este auténtico paraíso en el Caribe Dominicano, debes volar hasta el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, que es el más cercano, y dirigirte hasta la ciudad de Vallejibe, lo más temprano que puedas para aprovechar tu día, ya que la mayoría de las embarcaciones comienzan a zarpar desde las 8 de la mañana y regresan entre 4 y 6 de la tarde. Por 50 a 100 dólares puedes conseguir traslado redondo ida y vuelta en Catamarán, con bar abierto, música, almuerzo buffet, cerveza, sorrón dominicano y otros bebés vestibles ilimitados durante todo tu viaje. También puedes comprar adicionales si lo deseas. El precio también incluye una parada de 45 minutos en los bancos de arena, que son verdaderas piscinas naturales con el mejor fondo para tus fotos. Además, si tienes suerte, podrás avistar estrellas, tortugas y peces en el arrecife. La isla Saona destaca por sus increíbles y variadas tonalidades de colores, verdes palmeras, turquesas aguas y blanca arena. También por su tranquilidad a pesar de ser supervisitada por innumerables embarcaciones que mueven miles de turistas a diario alrededor de toda la isla. Sin duda, uno de los lugares más encantadores y paradisíacos que tiene la bellísima República Dominicana. ¡Gracias! ¡Gracias!